En este video vamos a resolver el segundo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2x2 por el método de reducción que se encuentra en tareasplus.com Observamos entonces que tenemos las siguientes ecuaciones 5x más 6y igual a 17 y 2x menos 3y igual a menos 11 las cuales representan un sistema de ecuaciones 2x2 con dos incógnitas x y y para poder utilizar entonces este método debemos recordar la ley uniforme de la igualdad para el producto, para la suma y para la resta si nosotros tenemos entonces que A es igual a B entonces A por C es igual a B por C y si multiplicamos a lado y lado de una igualdad por una misma cantidad obtenemos una nueva igualdad y si tenemos que C es igual a D y obviamente que A es igual a B entonces A más C es igual a B más D y A menos C es igual a B menos D ahora que recordamos entonces la ley uniforme de la igualdad para el producto, para la suma y para la resta vamos a ver para qué nos sirve esto para solucionar un sistema de ecuaciones recordemos entonces que lo que nos dice el método de reducción es que busquemos reducir una incógnita si nosotros queremos reducir entonces en este caso la Y tendríamos que observar por cuánto tenemos que multiplicar este término 6y para que tengamos 3 pero no vamos a pensar en eso podríamos hacerlo con fracciones pero hay una forma más fácil que la siguiente vamos a multiplicar la primera ecuación primero vamos a llamar esta va a ser nuestra primera ecuación y esta va a ser nuestra segunda ecuación entonces la primera ecuación la vamos a multiplicar por 3 y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 6 y luego vamos a sumar estas dos nuevas igualdades y la pregunta sería ¿por qué podrían sumarse entonces estas dos igualdades? la respuesta sería por la ley uniforme si A es igual a B y C es igual a D entonces A más C es igual a B más D entonces vamos a multiplicar cada una de estas ecuaciones la primera por 3 y la segunda por 3 entonces tendríamos 5X por 3 es igual a 5 por 3, 15 la X la dejamos tal cual como está más 6Y por 3, 6 por 3, 18 colocamos la Y igual a 17 por 3 es igual a 51 y ahora vamos a multiplicar esta segunda ecuación por 6 entonces tendríamos 2X por 6 es igual a 12X menos 3Y por 6 es igual a 18Y igual a menos 11 por 6 igual a menos 66 vamos entonces a sumar estas dos igualdades observemos que tanto el 18Y como el menos 18Y se reducen ahora vamos a sumar 15X más 12X daría 27X igual a 51 menos 66 es igual a menos 15 entonces X va a ser igual a menos 15 sobre 27 observemos que como el 27 está multiplicando esta variable la pasamos al otro lado a dividir ahora podemos, observemos que podemos simplificar un más esta fracción tenemos tercera de 15, 5 tercera de 27, 9 entonces tenemos que X va a ser igual finalmente a menos 5 sobre 9 y ahora ya habiendo obtenido el valor de la incógnita que acabamos de despejar, en este caso la X vamos a hallar el valor de la Y sustituyendo este valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones dadas entonces vamos a sustituir este valor de X en la primera ecuación entonces tendríamos 5 que multiplica a X pero sabemos que X es igual a menos 5 sobre 9 más 6Y igual a 17 entonces vamos a multiplicar 5 por menos 5 es igual a menos 25 sobre 9 más 6Y igual a 17 entonces vamos a ir despejando la Y vamos a pasar este primer término al otro lado de la igualdad como está restando lo vamos a pasar a sumar entonces tenemos que 6Y va a ser igual a 17 más 25 sobre 9 ahora vamos a realizar entonces esta suma vamos a convertir este 17 en un fraccionario colocándole un 1 debajo el mínimo común múltiplo entre 1 y 9 sería 9 entonces tenemos que 6Y va a ser igual al mínimo común múltiplo que es 9 9 dividido 1 da 9 por 17 es igual a 153 más 9 dividido 9 da 1 por 25 es igual a 25 entonces tenemos que 6Y va a ser igual a 153 más 25 es igual a 178 sobre 9 y ahora para despejar completamente la Y como el 6 está multiplicando esta variable pasa al otro lado a dividir entonces tendríamos que Y va a ser igual a 178 como este pasa a dividir que haría 6 por 9 esto va a ser igual a 178 sobre 6 por 9 que es igual a 54 entonces ya teniendo el valor de X y el valor de Y si lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones vamos a obtener entonces una identidad entonces vamos a sustituirlo en la primera ecuación y al sustituirlo en la primera ecuación y realizar las operaciones respectivas nos debe dar como resultado igual a 17 para que la igualdad se cumpla entonces tendríamos lo siguiente 5 vamos a sustituirlo en la ecuación número 2 entonces tendríamos lo siguiente 2 que multiplica X pero X es igual a menos 5 sobre 9 menos 3 que multiplica Y pero Y es igual a 178 sobre 54 esto va a ser igual 2 por menos 5 es igual a menos 10 sobre 9 menos 3 por 178 que es igual a 534 sobre 54 ahora el mínimo como múltiplo entre 9 y 54 sería 54 54 dividido 9 es igual a 6 6 por menos 10 es igual a menos 60 menos 54 dividido 54 es igual a 1 por 534 534 ahora tendríamos menos 60 menos 534 es igual a menos 594 dividido 54 y si efectuamos esta división sería igual a menos por más da menos vamos a colocarlo por este lado si 594 dividido 54 es igual a 11 observemos entonces que este valor es igual a este valor o sea que la igualdad se nos cumple o sea que al sustituir X y Y en la segunda ecuación y realizar las operaciones respectivas nos dio como resultado menos 11 y lo mismo pasaría si sustituimos estos dos valores en la ecuación número 1 si lo sustituimos y realizamos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a 17 para que la igualdad se pueda cumplir los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2 por 2 por el método de reducción vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.